¡Suscríbete al canal! Sois mala gente, no me ayudáis A ver Y ya he decidido que voy a hacer mientras que juego ¡Ostris! Esto iba a decir yo Que yo gastándome todo mi dinero, quedándome en la ruina Y luego resulta que los bichos estos están aquí en los niveles Estos, me lo podéis haber dicho antes Porque me liáis, me liáis Unos dicen que este solo sale en las pendecais Otro Sí, venga, vamos a por ti Que, que, yo quería a Fresinian Y me habéis dicho que Fresinian sale en los niveles Eh, me habéis dicho que luego también es exclusivo de las pendecais A ver Aclaraos porque me liáis ¿Puedo conseguir a todos los frutinian? ¿Sin gastar las pendecais? ¿Ahora que me queda en la ruina y no tengo money? Vale, esa es la pregunta number one Mi pregunta number two No, si me da no era una pregunta Ya me estoy liando, ya estoy jugando y estoy hablando y ya no me entero de lo que hago Que, lo que iba a hacer yo Como luego no sé qué contaros porque os cuento un montón de cosas Y me desconcentro Pues voy a intentar ¡Ostris! La bola del demonio Vamos Bien Voy a intentar leer los comentarios del vídeo anterior Y así os voy contestando Porque como luego no me da tiempo a escribirlo todo Pues contesto por aquí ¿Qué os parece? A ver, en verdad me da igual lo que os parezca Porque es lo que voy a hacer ¡Wajajaja! En cuanto pueda Porque esto de leer y jugar va a estar un poco chungo Bueno, primero que me carga este Me habéis dicho también que a un montón de vosotros habéis conseguido a Noko fácil A ver ¿Cómo? Si Noko es imposible Se escapa siempre Siempre, 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 siempre Es mala gente Es el mala gente A ver, muérete Vamos, bola Pues si Diego sabe que puedo conseguir a todos los frutinianes Sin cargarme a Sin Mi dinero Oh, no No me da tiempo a romper la bola ¡Ja! Oye, quiero a Fresenian 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 Moneda Venga, dame cosas Ah, vale Pues cuando me acaben las fases Mientras que esto se pone el día Pues yo creo los comentarios Que ahí sí que puedo Lo de primero Lo de primero, segundo y tercero Podréis poner mensaje un poco más interesante ¿No? Porque si no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Primero Pues felicidades, hijo Felicidades Estoy intentando leer Pero no puedo Se me complica Pero lo haré Lo haré Después de que me cargue la bola esta Vale A ver, más comentarios No puedo, no puedo Necesito a Olpa Que le da los comentarios Y yo pueda hablar No puedo Me falla la técnica Eh, no de los muñoncitos A ver Tengo que organizarme Para poder leer Poder contestar Y contaros cosas Pero A ver, también me habéis dejado Una lista Que me la tengo que apuntar Que eso me ha molado un montón Me habéis dejado una lista Con los niveles En los que evolucionan varios Y cómo conseguí A su guineando una vez Con los que me faltan Y todo eso Así que eso, gracias Me voy a apuntar Y lo haré Lo haré todo, todo, todo Tiriri, tiriri, tiriri Me habéis dicho Que me quiten Lila Pero es que Lila me da un montón de vida No me lo puedo quitar Y si me lo quito A quien me pongo No tengo a nadie Para sustituirle Bien Bien Ahora en el comentario A ver Tiki, 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 tiki Bla, bla, bla Cuando encuentro Un interesante, claro Ah, 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 ah Las frutinillas Se pueden conseguir En los niveles de eventos Sí, ya, ya me he enterado Me había dicho antes A ver Ostras, y palomitas de queso Yo no hay una vida Venga, ah Ah, jodín Que los primeros comentarios No me dicen nada Interesante No puedo leerlos No puedo leerlos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que evolucionen los yokai Vale, sí Pues los evolucionaré Cuando pueda evolucionarlos Que para eso tengo que subirlos de nivel A ver Bla, 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 bla No leo nada Porque no estoy viendo nada interesante Así no puedo yo leer los comentarios Jereby Rosero dice Como solo hay pocos espacios Pues va con calma la cosa Ahora sigo leyendo One moment Es que necesito a ver aquí Como secretaria, eh Tenía que estar ya leyendo Solvece, solvece Y para la próxima vez A ver Titi, tititi Uy, bolita de muñonco Se me escapa el muñoncillo Y esto va cuando quiere Venga, vamos Dale, dale un super mega aguantado Mira, me ha dado una chuche No los muñecitos furiosos Venga, córame un poquillo, va ¡Hala, la bola! Tenía que haberme esperado Vale, más comentarios, a ver Patito de Abrillo dice Yo tengo noco, noco se consigue cuando sale No, no me digas, de verdad Gracias Hay que darle la mejor hamburguesa que tengas Es muy probable que sea tu amigo Pues yo le doy un montón de comer Y no se ha hecho mi amigo Es mala gente Por cierto, noco evoluciona al nivel 36 ¿A quién evoluciona a Florinoco? Mira, no sé ni de qué me está hablando Es Paltano, si alguien lo sabe, pues que le conteste Que yo no lo sé Es muy guay el Melonian Ya, pues por eso lo quería Pero mola más el Fresanian A ver, siguiente frase Venga, va Dargamer dice Yo ya tengo Fresanian, Gubanian, Amelonian Ahí, vacilando, vacilándome Jajaja, Torbocet tiene Fresanian Yo quiero Fresanian Ahí, bolita, 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 bolita Bien Lila Azules, leones Chati Joder, no puedo afrontar el Melonian este Estoy concentrado Estoy concentrado No se nota, pero sí Hostia, bolita, bolita Vamos, las dos para mí Las dos para mí Rompete, rompete, rompete Tú también Bien Ok, otra bola, Jailo Vamos Total, todavía no sé para qué son las bolas Ya cuando no enfrentemos el demonio orco A ver La paliza que me va a dar Vamos, bolita Puedo tener unas cuantas Por lo menos creo cuatro Toma, otra bola Vamos, vamos, vamos Bien, malo tiempo Si no me mata Estaba haciendo tiempo para calvorarme la bolita Vale Más comentarios mientras Yo llevo a Fresanian y a Benocto Ajá Pues Pues qué suerte que tengas a Fresanian A ver Más, 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 más Más, más, más Más, más A ver Ostri, el Yamino Game se ríe de mí Por la borrónca que tengo Colín, es que la fiesta del fin de Fue dura, fue dura Dice Lo de recién levantamos Lo creo porque todos acabamos Valdados por el fin de Claro, es que como este también estuvo allí Este me entiende, este me entiende Pero se cachondea de mí A ver One moment Vamos a por el jefe Ostris, ostris, ostris Que tengo que pagar por jugar bolitas de estas Pues menos mal que coge un montón Pues menos mal Pues habrá que decirle que sí Menos mal que tengo un montón Ah, y me han dicho Que para conseguir al demonio orco Hay que darle A ver, espérate Que me dice este Fuá Que tenga cuidado con su golpe ya Sí, bueno Sí, por favor A ver Que hay que hacerle a este Ataques superpoderosos Ya me está dando miedo Batidora de oro Madre mía Que tortazo me va a dar Explotante del clorómetro Se me va a olvidar Se me va a olvidar A ver Segundo ataque Capa dorada Vale Más difícil que un hilo Vale Que chungo Que chungo Que me relaje y disfrute Claro Pues venga Madre mía Venga Bueno, primero la bolita Vamos a hacer los leoncitos Esto por aquí Y azulito por allá Ay, ay, ay Que ya viene Que ya viene Ay Vale, esto por aquí Y esto por aquí Ah, sí Bueno, yo tenía que darle comida Que se me olvidaba Alá No tengo de la grande Bueno, pues le doy de esta ¿Te gusta? Alá Vamos al juego Que creo que lo he hecho mal Me han dicho el orden Pero yo creo que lo estoy mirando ya Son los nervios Los nervios de la primera vez Fue el cromómetro Madre mía Madre mía Que viene ya Que viene ya Que viene ya Ay Ay, ay Ay, me falla el muñón Es que ese bicho impone, eh Míralo ahí Todo feo El demonio Me da un poquito de miedo Ay Bueno, júrame eso Júrame A ver, por aquí Esto por aquí Esto por aquí Tío, bolita, 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 bolita Corre, corre, corre Madre mía Que no llego A ni máximo Venga Bueno, por lo menos uno Menos mal Fue, que súper tortazo Me ha dado A ver ¿Cuántas partidas hará falta Para que se no una este? Pues me habían dicho Que si le daba Todas las carnes Del orden Del más caro Más barato Porque funcionaba Pero yo creo que le he liado Porque no tengo la más cara Tengo que comprarla Oh, una moneda Toma Me sube de nivel Mimelonial Pero no se me unió Tengo que hacerme con el demonio Tengo que hacerme con él Siguiente, siguiente Pues va Mientras voy a la siguiente ¿O qué? Pues claro Como un machote A ver Más comentarios Que no pongan Colas repetidas A ver Algo interior Espaltiro ¿Cómo estás? Eso me dice Oscar Sierra Pues oye Pueblo bien aquí Jugando a Weeble Y mientras vamos A la fase 16 Quiero yo que hay nuevos A ver Más comentarios Yo tengo a Melonial Y me costó 27 intentos ¡Fua! Esto sí La expenderá ¡Fua! Madre mía Eso es un montón de intentos ¿Eh? ¿Y cuánto hará falta Para hacer chico en el Demonio Orco? Porque si no Me voy a tirar aquí la vida Grabando Para que luego no me salga Seguro que luego El rato que no grabo Me sale Como siempre ¡Oh! ¡Bolita! 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 Bien A ver ¡Vamos! Leoncitos A ver Los lila Los verdes Los leoncitos Más verde ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti también me habéis dicho que tengo que hacerme un equipo solo de ybanianes y hacerme alguna fase solo así lo intentaré, pero cuando no haya evento, así lo voy subiendo de nivel claro, los ybanianes que tengo son un poco de agotillas, están muy flojitos de nivel pero lo tengo que hacer cuando me haga con todas las frutas que así mola más hostia, que me va a matar cúrame, cúrame bonita, 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 bonita vamos, rompe, bien que me he empanado, me he empanado no me mates, eh, no me mates dale un super mega tortazo bien, bien, bien a ver seguí leyendo pues yo por aquí que estaba leyendo yo peticiones de amistad, la 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 a ver, todos los espalteritos están dejando los códigos en los comentarios entonces, pues vosotros los códigos que veáis, pues los agregáis porque así le llega al otro el mensaje con la invitación y os acepta y no tenéis que esperar que alguien agregará a alguien vamos, vosotros agregará a los códigos que tenéis ahí que es más cómodo que esperar que alguien os agregue a vosotros y así entre todos y así entre todos agregaré rápido no sé si me he explicado pero yo me he entendido a ver, a ver, a ver es mejor Miguel Ángel Ferrer Torres me dice es mejor conseguirle a pesadilla a Melonian, a Ubanian y a Fresanian Sandinian no sé si es escenario oculto a lo mejor es el escenario naranja de antes como no me lo decís si no me decís como se desbloquea pues no lo sé venga, vamos a ver, este dice además por cierto ¿alguien sabe cómo aumenta la probabilidad de conseguir a Lavadenco en la Spendekai? si alguien lo sabe pues que le conteste o me lo digan y que yo lo diga en el siguiente vídeo así que me acuerdo ahora sigo leyendo ahora sigo leyendo que me ponéis muchas tonterías cuando digo tonterías me refiero a que ponéis muchos los códigos que están bien pero eso no lo puedo leer que son un montón eso lo entráis y miráis en los comentarios y miráis todos los códigos y os agregáis que así cuanto más espaldanitos os agregueis pues más misiones hacéis y más vidas os hagáis yo es que no tengo espacio si no agregaría todo de verdad, de la buena vamos ficha de demonio orco vamos pues yo quiero desbloquear las fases y así en los ratos libres pues pruebo el demonio orco y si se me une o cuando grabe muchas veces es que graba muchas veces repetir el demonio orco un rollo me hace más elufresa mirad que queréis que os diga ay, vamos, vamos, vamos vamos, vamos toma, toma ficha aaaaaa bien vaya porquería se podría haber muerto ¿cuál es vuestra fruta preferida? de esto el color molaba de los cuatro que hay a mí es que el de la fresa me muera un montón es que las fresas están tan buenas las fresitas a la humas a ver más comentarios mientras es que mirad que comentario me dejáis Isma Ortiz me dice espaltino en la spdk y se le da a contenido de spdk vale, ¿qué? no me he entero de nada que que escribir en youtube es gratis que podéis escribir más palabras y más frases que tengan sentido que yo me entere porque es que yo con eso lo que quiero que diga no me entero de qué dices más, más, más comentarios que tengan chicha mientras llego a la fase dieciocho tengo a Melonian porque gasté muchas monedas y dinero y lo conseguí pues oye me parece super guay que lo tengas pero viendo que se puede conseguir las fases ya a mí como que me pierde gastar mis monedas como que estoy un poco cabreado no sé tú primero las monedas del demonio orco bien a ver la chatis por aquí la verdad es que Melonian a mí me mola quitando que el frescinean todavía no lo pude usar pero los tortazos que pegarme a Melonian a mí me gustan y lo que no me gusta es que me están matando vamos tengo que curarme tengo que curarme venga curarme una chispa necesito un animaximo un potente ya bien como este y ahora vamos ordenamelos ordenamelos bien se acabó muy bien a ver más 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 Ritio me dice quita al demorado pero por qué es que me quita mucha vida si lo quito y además a mí me gusta el chatis que la cambie por temblo león o cuando tengas asir león no sé cuando lo tenga porque es que tengo al temblo león pero lo tengo de nivel muy bajo que no lo he entregado de momento me lo tengo que quedar a ver fase 19 jolín yo aquí no veo ni rastro de la frenaniana a ver que más cristian benítez me dice te reto a que pelees contra el jefe más fuerte de los que has derrotado espera un momento sigo leyendo creo que me maten monedita vamos claro me pongo aquí a romper monedas y luego me matan es que no me fío que no las quiero perder que son puntos si no luego no puedo enfrentarme al demonio orco hay que no me mate cura curame rellena el animal sigo ni curame bien hay alguno que cure más todavía que claro como las pendecaes no me han salido más de estas pues no le puedo subir el animaximum ahhh pero tengo los hisos de las almas tendría que gastarlo ahora que me acuerdo no me mate déjame que rompan los cacharros estos bien ahora ya te puedes morir si quieres muérete toma que tortazo y como puedo volver en los rangos ese o no se puede a la frutinia en esta si sea de rango A ya se queda para siempre no lo puedo subir ni nada tengo que cazar a otro que si que sea rango ese o no hay o eso como va eso si que me lo tengo que decir muérete yeah que este que me ha dicho así que rete a los jefes más fuertes de los que ha derrotado colonian lime lime ah lime para que para ti no lo vea se da like que es cuenta escribís bien que luego no me entero si no hace falta que me deis like si yo lo veo si yo leo todos los comentarios pero que luego no me da tiempo a responder por eso lo estoy haciendo ahora va a ser la nueva técnica y cuando pilla o ve de secretaria pues ya con todo saco tiempo de oportunidad que es porque todavía no me he enterado que es me sale el tiempo y que que me va a me va a salir antes me va a salir mejor o que no se que es pues si me lo decís pues también mejor la fase naranja que no se como se abre o a la 20 jolín no es fresa ñan a ver pues cuando tenga todos los frutinianes estoy a todos los jivanianes y los suba de nivel pues ya hostia ojo 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 primero noco primero noco primero noco a ver comida hamburguesaca vamos ay que me he equivocado que me he equivocado porque soy tan tonto porque soy tan tonto porque porque me he equivocado bueno lo digo a este hamburguesa me he equivocado solo nervios y he gastado una comida venga va noco le caigo bien ya como siempre ay venga primero él primero él primero noco primero noco vamos a por noco a ver venga noco si mi equipo mola mogollón y te lo vas a pasar super bien y y y y vamos a hacer un montón de cosas guía los espaltanos quieren verte en mi partida que yo lo sé así que no seas mala gente vente ya no venga noco que te da una hamburguesa de esa y me he gastado sin querer otra comida pero será pero será no voy a cazar noco en la vida que injusticia que injusticia que injusticia se ha ido ahí sin más me ha dejado el espíritu pectoro que no me vale para nada me he equivocado que desastre que desastre noco que sepas que eres cruel los espantanos querían verte en mi partida en fin en fin bueno vamos a matar a este rápido venga muérete que no te has muerto que no te has muerto con el tortazo que te he dado ahora si no digo yo yeah más comentarios cristian benitez espantina a mi noco se me apareció en los primeros niveles a la primera lo conseguí en fin a mi no me mandáis mensajes con fotos en twitter o no me lo creo que todos tenéis demasiada suerte todos tenéis demasiada suerte y no me pasáis nada de suerte así que a mi cuando me contéis esto y me vaciléis a mi me mandáis por lo menos la prueba del delito por twitter que hacer los twitter cuesta dos minutos que yo tengo todos vacilándome quiero a noco quiero a fresinian a ver 21 que hay pues si que los tengo todos a ver álvaro el dior vaya nombre bueno ahora le leo bolita 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 miras concentración máxima eh venga cuanta chati vamos meloncillos vamos meloncillos uy se me va el muñoncillo uy bolita bolita primero primero cúrame reordéname dales un tortazo y toma tú pegarles otro guantazo leoncito leoncito fachatón y más chimo tío que pasa bien así me gusta así me gusta oh bonita 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 bien malo tiempo bonita 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 listo que alvaro el dior dice me he pasado el weeble weeble entero y a mi no me salen debajo de los yukai los números en rojo como vosotros que números en rojo no sé qué número en rojo dice no tengo ni idea como no sé las notificaciones de aquí del principio del menú no sé a ver más 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 sí claro únete únete solrack old old rey black jolín que nombre dice me gasté 15.000 monedas antes de que me saliera solo melonean pero por lo menos te salió ¿no? 15.000 monedas solo para uno fua que tongo eh que tongo mati loken yo conseguí allí manián ah con monedas de 5 estrellas fua yo tengo un montón de monedas sin gastar tengo que hacer un vídeo solo de gastando monedas fabián rodríguez me dice yo ya tengo a noco otro vacilándome ¿por qué? ¿por qué sois tan crueles? encima no me mandáis foto con la prueba mentira no me lo creo no me lo creo no me lo quiero creer todos tenéis a noco yo quiero a noco también a ver a ver a ver a ver es que en verdad él no cuesta chungo de conseguir ¿eh? que sale muy poco alguien que estoy explotando no quiero para júntate me van a matar me van a matar Y no me pueden matar Que estaba haciendo el récord De partidas y morir Venga, dale, dale fuerte Venga, aquí ya lo tengo casi Venga, si ya está casi Bien Que pensaba que me he matado de verdad A ver, más, más, más A todo el mundo le salen todos los bichos que yo quiero Que todos los comentarios que tengo son de gente que le sale Todo lo que busco, porque a mí no ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, venga, acepto Es pal tineán A mí no me tocan los frutaneán Pues Pues tienen peor que suerte que yo, ¿eh? Y eso ya es decir, animalico Fase 23 ¿En qué falla está el demonio, orco? Que no me han tirado Estoy aquí Haciendo el tonto Madura esta partida Y finito Venga A ver, también me estáis diciendo mucho En los comentarios De los equipos que lleváis Mola Lo que pasa es que casi Ninguno de los que me decís Tengo yo Porque al show uniar no lo tengo Que ya sé cómo tengo que conseguir Lo que me lo habéis explicado Y lo tengo ahí apuntado Me falta jugar Y hacerme la fase 70 En 70 segundos Para conseguir a la insomnia esa A ver Está guay porque cuando consiga A los super mega pros Pues ya me podré cambiar el equipo Y ponerlo con vosotros Tenéis unos equipos muy pros ¡Muy pros! Me dais envidia ¿Por qué me da tiempo a jugar tanto? Ay, que me están Me están apaleando Que me están apaleando Bonita, bonita, bonita Que voy a morir Que voy a morir De verdad Que voy a morir Ya, voy por la bola Pero voy a morir Lo estoy haciendo de pena Lo sé A ver, la de copar La de curar La de curar por lo menos Cúrame, cúrame Madre mía Voy a morir Qué patético Se me pana por hablar Ay, ay, ay Que tortazo me están dando Bien, uno menos Vamos Vamos Ay Es que no me he curado No me curé Me ha matado Me ha matado En fin Yo que iba a hacer pleno Bueno, pero tengo un montón de bolitas Eso son un montón de partidas Venga, por lo menos que llegue a 24 o algo Que quiero ver a Fresiñán ¿Dónde está? No me sale Fresiñán No va a salir No va a salir Espero que no sea exclusivo De la Espendecay Por favor No sé ni cuánto rato llevo grabando Pero vamos En la siguiente Por lo menos paro Que si no Va a ser eso El vídeo interminable No puede ser Vamos, bolita Vamos Me van a matar otra vez A ver No puede ser Concentración Venga Venga, de esto ya tenemos casi de animación Que me van a matar de verdad ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? Por favor Que en verdad no soy tan malo Y ahora me estaba concentrando Ya voy, ya voy Espera Sueltan todos los cacharros Sueltan todos los chortazos Y cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Vale, me ordena Jolín, que me ha curado muy poco A ver Venga, chaty Cúrame, cúrame, cúrame otra vez Anda, pofa Ahí, que no se juntan Se ha muerto, ¿no? Oh, menos mal Ea, a ver Más, más, más A ver Que no puedo leerlo Porque se nos dejan los códigos Y me dicen los equipos Vale Vale, vale A ver A ver Sebastián, ¿sabes? Me dice cómo conseguir a Shogunian Cómo conseguir a Comasura Cómo conseguir a Dandeniche Cómo conseguir a Abuflorido Cómo conseguir a Dorantuo Todo eso lo tengo apuntado Así que Gracias Que me lo has puesto uno por uno Todo como Ahora, este no lo tenía Y yo sin enterarme A ver ¿Qué le queda para el bicho este? El 30 Que llevo yo una hora grabando A ver ¿Cuántas misiones me he hecho? ¿Qué me vas a dar? Dame recompensas El que me das Un pepino Ea Y money Sí, dame esto también Dame todas las recompensas Eres muy lento Jolín Lo digo No somos feos, eh Oh my god Oh my god Pedir Ay 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 Es que me ha dado A la horuniana Ay, por fin Por fin lo tengo Por fin lo tengo Toma, toma No tengo al demonio orco Pero oye Tengo yo por fin A la horunia Que pensaba Que no lo voy a conseguir Nunca Toma, toma, toma 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 Me lo pienso poner ya Me lo pienso poner Este hay que entrenarlo Este hay que entrenarlo Me da igual que sea el vídeo Más largo del mundo mundial Este tengo que entrenarlo Toma Ay, que emoción Que emoción Por fin lo tengo Toma Toma Esto que no me da nada Vale, pero tengo al lebrunian Vamos a ponernoslo corriendo Aquí en Quito, aquí en Quito A ver, ¿qué hace este? Ah, que este recupera vida Pues me lo voy a poner Tengo que estrenarlo, ¿o qué? Por favor Bueno, me bajo un poquillo la vida Pero, jolín, este tenía que ponérmelo Confirmar, claro que sí, claro que sí Ostras, vamos a estrenarlo Toma, como mola Vamos a la 24 Toma Humanian está aquí, bien Que si los consigo puedo subirle los Animatimum Bueno, no se me van a unir Pero por fin ya está este, entonces en la siguiente fase Tiene que estar ya el Fresalian, por lo menos En la siguiente ronda del Demoniorco, bien, bien, bien Me emociono porque voy avanzando No porque lo vaya a cazar, que sé que no Pero voy avanzando Ostras, vamos a probar al Euronean Que yo no lo he probado todavía No sé cómo va, pero no sé qué hace Vamos a verlo en acción Ay, que me equivoco Por fin lo tengo, por fin lo tengo Qué bien Cuando tenga Shogunian ya Eso va a ser Fuá A ver, por aquí Ay, bonita, 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 bonita Rompete Vale Venga, meloncillos Y meloncitos Que turtados Que turtados me están dando A que me matan antes de ver el animaximundete No puede ser Ay Que, que no va Ay, que me mata Bueno, por lo menos lo voy a ver Ea Ay Menudo fail Pero lo he visto He visto cómo funciona su animaximundete Estoy contento Aunque me maten Algo tengo que decir Me tengo que consolar con algo Ay 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 Ya sé que voy a morir con el siguiente tortazo Pero bueno Lo sabía Ay Ay Bueno, vale Ha sido fail Pero lo he probado Que tenía ganas Sigo estando contento Ala Vale Pues corto aquí Que llevamos un vídeo súper largo Eh Bueno, pues luego seguimos En el siguiente Ya Ala Mmm Voy a coger las cosas de mi buzón Ja, ja, ja Pues Ahora sigo leyendo los comentarios En el siguiente Y gracias a los que habéis escrito Y a los que Me vais a escribir Eso Ala Bueno, hasta el siguiente vídeo Espaltanitos A ver qué más podemos hacer Hasta luego Y gracias por los comentarios Adiós Otri, otri, otri Espaltanos Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la dilución Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo no sugiero Porque seguro que os molan Yeah Wajaja Wajaja